Parece que no, pero si Salieron de Buena Vista, Papi Oviedo y sus soneros Vienen tocando sabroso y sonando bien los güeros Con él se alegra la fiesta del barrio más que un banchero Al compás de la Guaracha, Guaguancozón y Bolero Llegaron de Buena Vista, este es un barrio picante Papi Oviedo y sus soneros Yo necesito la rumba, pero ven que me muero Llegaron de Buena Vista, que yo me siento contento Pero soy caballero Papi Oviedo y sus soneros Allí te puede ligar una morena sabrosa Tomar un rico agua ardiente, compartir con los amigos Como me gusta ese barrio de mujeres deliciosas Allí se vive contento, allí se baila y se goza Llegaron de Buena Vista, pero ven pa' que baile Papi Oviedo y sus soneros Yo soy tu amigo de siempre Soy de Buena Vista Llegaron de Buena Vista Échate pa' allá, no me pise la camisita Papi Oviedo y sus soneros Ven, 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 mamá Llegaron de Buena Vista Oye, como dice mi mambo Pero ven, camarada Papi Oviedo y sus soneros Pero dice Llegaron de Buena Vista Papi Oviedo y sus soneros Llegaron de Buena Vista Papi Oviedo y sus soneros Llegaron de Buena Vista Papi Oviedo y sus soneros Ven, 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 ven Que lástima me da muchacha Llegaron de Buena Vista Papi Oviedo y Susonero Llegaron de Buena Vista Papi Oviedo y Susonero Llegaron de Buena Vista Así comentan la gente Papi Oviedo y Susonero Yo soy del barrio más cumbanchero Llegaron de Buena Vista Pero que suena Juancito Papi Oviedo y Susonero Que lástima me da pero se acabó